En Paimadó, en inmediaciones del río Quito, en Chocó, fue identificado una entable de extracción ilícita de oro que estaría al servicio de una estructura del clan del golpe. Cuatro retroexcavadoras fueron intervenidas gracias a la acción conjunta de la Policía Nacional, el Ejército Nacional. Dos personas fueron capturadas y presentadas ante un juez de control de garantías por los delitos de concierto para delinquir, daño en los recursos naturales, receptación de minerales e invasión de áreas de especial importancia ecológica. De esta forma, la Fiscalía reafirma su compromiso de priorizar las investigaciones por afectaciones a los recursos naturales, como dispuso el señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa Algado, en su direccionamiento estratégico 2020-2024. La Fiscalía habla con resultados. ¡Gracias!